Y dentro del repaso a la agenda deportiva del fin de semana destacamos el inicio de la temporada de gimnasia rítmica para las alumnas de la escuela municipal. Además este sábado arranca la Copa Andalucía de Escalada. Este sábado da comienzo la temporada de escalada con la celebración de la primera prueba de la Copa de Andalucía en la modalidad dificultad que tendrá lugar en Araal, Sevilla. Esta primera prueba de la temporada estaba programada para el pasado fin de semana pero las condiciones meteorológicas obligaron a la organización a aplazarla a la jornada de mañana. Allí tendremos a la expedición manilveña que estará compuesta por Rodrigo, Mar, Arón, Alejandro, Cristóbal y Rogelio. La competición dará comienzo a las 9 de la mañana. Tanto los alumnos como su profesor esperan debutar con buenos resultados en esta primera cita con la Copa Andaluza. Hablamos de fútbol. La agenda deportiva nos deja únicamente tres partidos para este fin de semana. El equipo Alevín B recibe recibirá a las lagunas este viernes a las cinco y media en Las Viñas. Los infantiles defienden el liderato en San Pedro. Jugarán el sábado a las diez. Mientras que el equipo Benjamín B jugará en las lagunas a partir de las doce del sábado. En gimnasia rítmica las alumnas de Caroline Muñoz y Jessica Quiñones viajan a ronda para participar en el torneo al Andalus. Se trata de la segunda competición que afrontan las manilveñas en esta temporada. El torneo, que se desarrollará bajo la modalidad individual, dará comienzo mañana sábado a partir de las diez y en él tendremos la participación de nueve alumnas de la Escuela Municipal de Manilva. Por otra parte, ya podemos avanzar que el Festival de Gimnasia Rítmica Villa de Manilva ya tiene fecha. Según la delegación de deportes que dirige el Edil Manuel Chávez, este se celebrará el día 16 de mayo. Además, en baloncesto, el equipo minibásquet afronta dos citas para este fin de semana. Manilva el Palo, este viernes a las siete y cuarto y Derby en Estepona el domingo a las nueve y media. El equipo pre-minibásquet recibe en el pabellón de las Viñas a Asunción a las once y media de la mañana. Ese mismo día y a las cinco de la tarde tendremos jornada de liga educativa que enfrenta a las escuelas de baloncesto de Manilva y Benavís. Por último en ciclismo, el Club Ciclista Manilva de la localidad estará representado en la competición infantil de COIN que tendrá lugar mañana sábado a las 10.